Buenos días, vamos a empezar nuevo vlog, nueva semana con energía. Voy a estornudar. En fin, vuelvo a empezar. Empezamos nuevo vlog. Acabo de dejar a la niña en el cole y... Quiero decir, estoy en la finca porque hoy termino de pintar. Ya pinté la semana pasada de blanco y ahora estoy pintando en el otro color que íbamos a poner hasta media altura. Ayer di una mano, entonces ya hoy termino y me pongo con la litera. Yo no sé, al final no vino la madre de Natán. Creo que vienen a lo largo de esta semana. A lo mejor nos da tiempo a terminar el bungalow por dentro esta semana. Suelo y todo. A falta de cortinas, tele, alguna lámina, tal y cual. Pero lo que es a nivel estructural o vamos, habitación, puede ser que nos dé tiempo. Natán se ha ido a comprar enchufes y tiene que estar a punto de caer. Así que voy a poner a dar corriendo una segunda mano que es súper rápida porque ya es para terminar de cubrir ciertas zonas. Y me pongo con la litera. A ver si da tiempo a dejarla lista, lijada, preparada y me pongo a pintarla. Y nada, eso que os iba a decir hoy. Que hoy he dormido bastante bien. Me he despertado como cuatro o cinco veces, con lo cual, perfecto. Tengo un herpes aquí. Chloe, al final la montamos, luego os la enseño. La montamos su camita el sábado y está durmiendo de lujo en su cama. Yo pensando que se iba a escapar, no se menea de ahí. Está durmiendo súper bien. Y nada, que os voy contando cosas esta semana. Vamos a por esta semana. Ahora, 33 de embarazo. Que me decís, subí ayer vídeo y me estaba leyendo los comentarios. No paras, no paras. Realmente, o sea, ahora tengo, creo que la energía que no he tenido en todo el embarazo. Así que quiero aprovecharla. Cuando me veo que no puedo más, paro. Pero mientras pueda, yo continúo porque de verdad... Qué bien, pues tío, a ver si es una parte. De verdad, tengo energía. Será esto de la recta final, los picos estos de energía. Así que nada, voy a aprovecharla todo lo que me dé de sí. Ahora sí, terminada jornada laboral. Natán ha traído las maderas para poner ya a la litera. No me ha dado tiempo a pintarla. Y mañana, mañana tengo pilates. Tengo un fisio que estoy rezando por... Vamos, llevo desde el día 8. No me ha dado cita al pobre hombre que está hasta arriba. Y mañana tengo fisio para que me estire o me haga lo que me tenga que hacer. Me retuerza las caderas algo. O sea, con Chloe me acuerdo que me dolía mucho la espalda. Pero con Nicole... Tengo las caderas. No os podéis imaginar. Es que no me responden las piernas. Total, que mañana no se me va a dar tiempo. Pero si no, el miércoles pinto la litera sí o sí. Ahora me voy a por las niñas. Uy, qué calor, ha vuelto. Se me voy a por las niñas. Y a ver si se duerme y tal. Tatar de piscina. Vamos a ello. Adiós, Tulum. Adiós, bebé. Ah, calorcito. Ya estamos en casa. Vengo acalorada. No sé, tampoco hace tantísimo calor. Pero vengo acalorada. Mirad. ¿Pupa dónde? En el culo, te has hecho pupa. Sí. ¿Y eso? ¿Te has caído? Sí. Joder. Quítate los zapatos. Os voy a enseñar... Por cierto, ¿os acordáis? Que soy un taladro. Lo de la gotera del baño. Pues están arriba reformando el baño. No sé si el piso entero o el baño. Un papá... Un papá... Un papá de la niña. Ah, un papá de la niña estaba arreglando el cole. Es que hay un papá que trabaja en el cole y arregla las cosas. ¿Había un papá de una niña? Sí. ¿Y qué hacía? No, no. Sí, sí. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué? No entiendo. No entiendo, Chloe. Menos coleta yo soy. No, no. Pero me acaba de decir la persona que te has comido todo. ¿Vienes con hambre? Sí. Ay. Qué hambre. Qué hambre, sí. ¿Naní? ¿Naní? No, yo no quiero. Papá me va a traer ahora un pollo saúl. Mirad. ¿Qué es lo que os iba a enseñar? La camita. Espera, voy a cambiar la cámara para que lo veáis. Y también tengo que ir, no me ha dado tiempo hoy, por Felicelina porque la he cogido en Gis, que justo había el mismo color, estas cortinas. Entonces la voy a cambiar las caídas de las cortinas, con suerte mañana. Y es el mismo color que la colcha. Entonces, y las otras se le irán para Nicole. Mira. Aquí tiene su camita. Todavía falta, bueno, cambiaré láminas. Eso lo tengo que decorar bien. Y ya os digo, las caídas las voy a cambiar. Y no sé si las cortinas, porque tengo un store con estrellitas rosas, que tal vez lo cambie. La alfombra creo que la voy a cambiar, voy a poner una más blanca. Esto no creo que vaya aquí. Y todo esto irá un poco otros colores, ya no irá en azul. Pero bueno, esta es la camita. Ah, bueno, y el espejo sé que tampoco va ahí, evidentemente. Esa es la camita nueva de Chloe. ¿A que sí, mi amor? Total, que ahí duermé súper bien. Y la funda nórdica la cogí en Zarajón hace un montón. Y luego esta de aquí de almohada la he cogido en Verdabeu el otro día, porque teníamos ya medida. Y esta la cogí antes de verano, que me gustó mucho el color. Entonces, bueno, pues así está. La camita de Chloe. Son a la habitación. Parece más grande así, que con la cuna. Voy a verlo hace un rato y nos vamos a dar asista. Vaya careto. Justo nos llevamos a la piscina, que de hecho llevo el bañador debajo. ¿Y qué ha dicho mi hija? Mamá no, papá sí. Así que... No hay nada que decir a la finca. Adiós. Se van a la piscina. Y yo me voy a cambiar y me voy a la finca y voy a empezar a pintar litera. Que yo, feliz. Adiós. Y adiós del coche y de casa. Venga, chao. Bueno, pues no, me voy a quitar el bañador y me voy para la finca. La verdad que me ha hecho un favor. Ha sido la niña. Ha dicho papá, ¿no? Mamá sí. Ha dicho Natán, bueno, realmente no me apetece mucho la finca. Estoy bastante quemado de pasarse ahí los días. Así que a mí, alegría. Voy a eso. A quitarme esto, el bañador. Y me voy a pintar y ya, mira, como tengo el pelo sucio y todo, pues ya termino hoy de pintar rojear. No sé si tendré que dar una capa o dos a la litera. Pero, listo. Hemos cambiado de papeles hoy. Yo feliz. Bueno, 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 que he terminado de pintar la litera. Bueno, realmente mañana tengo que dar otra capa. Mañana a lo mejor hago el esfuerzo y vengo. Pero voy a para casa, son las ocho. Natania está con la niña. Ya mañana tengo oficio. Pilates, así que mañana me pegaré una buena ducha. De momento ahora me voy así con mi moño. Cierro por aquí. Y me voy para casita. Me encantaría enseñároslo porque ahora sí que está bonito, bonito. Salvo lo de fuera. Eso queda mucho. Pero quiero que lo veáis en el vídeo especial del bungalow. Así que os dejo con las ganas. Nada, dicho esto. Me voy para casita. Me ha cundido a la tarde. La verdad que a gusto. No pensaba que hoy iba a hacer tanto aquí dentro. Y uf, estamos en la recta final. No sabéis qué Lucie me hace porque de verdad que no pensaba que no avanzábamos. Está la habitación de Nicole por hacer. Pero todo va cogiendo forma. Voy para casa. Oye, ese genio. ¡Ese genio! ¿Qué quieres? Jugar. Mira qué bien que llego a casa y ya está cenada, bañada. Bueno, bañada en la piscina. Ah, vale. ¿Jugamos con los animales? ¿Me dejas quitar los zapatos primero, porfa? Vale. Me quito los zapatos y vengo, ¿vale? Ve sacando todos. Me ha dicho papá que no has llorado en la piscina. Conmigo no le gusta el profesor. Y dice Natán que se lo ha pasado muy bien. Así que va a tener que ir Natán. ¿Con quién quieres ir a la piscina? ¿Con papá o con mamá? ¿Con papá? ¿Al agua o con papá? ¿Con quién quieres ir a la piscina? ¿Con mamá? ¿Vas a la piscina con mamá? No ha escuchado, no ha escuchado. Bueno, vamos a dejar por aquí el día de hoy. Se están clonando los dientes. Se va a meter a la cama. Y yo también. Son las 9 y 20. Así que todos a dormir. Bueno, yo voy a quedar un rato con el móvil. Ahora, qué gusto como... No es por mala madre, pero una tarde... Como si... Bueno, sin ella. En verdad he estado dos horas sin ella. Pero como que me ha cundido un montón. Y he sacado fuerza así súper bien. Así que nada. Eso, se están clonando los dientes. Voy a acostarla. Y lo dejamos por aquí. Mañana, más mañana, tengo fisio. De verdad, no sabéis cuánto me apetece. No sabéis. En fin. Qué buenas noches. Me dejaré de dar vueltas. Buenos días de martes. He dejado a la criatura en el cole. Voy a sacar dinero. Que tengo fisio. De hecho, Natán tenía la hora de antes. Y yo tengo la después. Y me voy a pilates hoy. O sea, hoy mañana para mí, después de varios días de trabajo y de pintar, que también hemos hasta el fin de hoy mañana para mí. Así que... Ah, ahí yo voy. Sesión de fisio. Que me arregle mis caderas. A ver, que son las 12 de la mañana. Llevo toda la mañana corriendo. He salido del fisio. Que me ha sentado de lujo. He venido corriendo a pilates. Ahora voy corriendo al Mercadona a coger patatas que no tengo, que me apetece hacer y algo de carne. Me apetecía hacer hoy unas lentejitas. Ay, no entro al coche. Con el bolso y la barriga. Total, que voy a hacer unas lentejas, pero no me da tiempo a hacerlas antes de buscar a Chloe. Así que voy a parar en Mercadona a coger dos cosas y me voy a buscar a la niña. Todos los ardores. Se me ha ocurrido comerme un plátano antes de venir a clase y entre que he estado tumbada en la camilla del fisio. Y el plátano, o sea, estoy... Que me muero de ardores. Pero bueno. Eso, que voy a hacer todas esas cosas que os he contado. Listo. Comprar su vida no me da tiempo ni a guardarla. De hecho, hoy no me ha dado tiempo ni a guardar el desayuno porque está en las vajillas que hay que vaciarlo. Desastre. Voy a buscar a la niña. Y ahora cuando venga... Me pongo a guardar la compra. A ver las llaves, ¿dónde las he metido ahora? Vamos. Media hora paso en las escaleras. O sea, no puede ser más gansá. ¿Cómo puedo? No puedo, no puedo. Sí puedes, venga. Vamos, que tengo que hacer la comida. Tú ya has comido todo, me han dicho. No. ¿Cómo que no? ¿Has comido gazpache? Me han dicho que te has comido todo. La he dado ahora por subir así de lado. Cualquier tontería con tal de tardar más. Venga. Hazlo bien, Chloe. Todo, tú venga. Vamos a comer. A ver, esta niña, que no me deja soltar el mapache, dice, le tengo que llegar yo. Se ha hecho una sista pequeña, pero bueno, significa, o esperemos que signifique, que se va a dormir pronto esta noche. Quería recordar, o sea, quería enseñaros, que no se ha enseñado, y es que he conseguido una adquisición que más o menos me queda bien. Chloe, cuida la puerta. Chloe. Así. A ver. Que es esta falda de Carrefour, que la cogí el otro día y... Joder, es un mapache. Básicamente es súper cómoda, no era premamán ni nada, estaba en Carrefour. Y como que me ayuda estos días así más... Me parece súper cómoda. O sea, soy una bolita, pero me gustó un montón. Y así ya puedo ponerme otras blusas y otras cosas diferentes de los cuatro vestidos que tengo del torneo de verano. Y por cierto, acabamos de quitar las cortinas de la habitación de Chloe. Estas que, eso, tengo que meter el bajo a las... A las rositas que las compré. Y estas seguramente vengan a esta habitación, que ahora mismo, como veis, no hay nada. Y estoy viendo la habitación y se ve... Ah, perdón, que está durmiendo el bebé, pero espera, déjame. Se ve como súper luminosa, sin las caídas, no me deja entrar. ¿Me dejas entrar? No. ¿Tienes la habitación un poco... No. ¿Tirada? No. Ah, sí me dejas entrar. Total, que nos acabamos de vestir... Ah, me deja entrar, pero no me deja hablar. Ahora, ¿por qué? ¿Qué ha pasado ahí? El bebé está durmiendo. Si el bebé duerme, nadie habla en esta casa. Cuando las canicol, no sé qué va a pasar. Es que es la persiana, mi amor, pero el bebé ya se ha echado si está contigo. No necesita más, ¿eh? Bueno, a ver si luego me da tiempo de hacerlo de las cortinas. Nos vamos ahora a comprar... Eh, Chloe, ¿en la cama con los zapatos? No, mi amor, se mancha la cama. Mira. A ver, esto es así, pero hay mucha luz y no se va a ver. Porque la luz viene de la ventana, Chloe. Ya está. Ah, claro, hace el ritual que hacemos por la noche y ya se lo hace al bebé. Eh, nos vamos a comprar el canapé para el bungalow, porque si tardan lo vamos a coger en el mismo sitio que cogimos en nuestro. Sencillito blanco en... ¿lo cogimos? ¿Dónde lo cogimos? En Rapi Mueble, porque salía súper bien de precio, porque es una medida 1,50 por 2. Y... Voy a quitar la tele ya. Y nos vamos a encargarlo porque el de nuestra habitación tardaron como 10 días en traerlo, creo. Así que vamos a ir a pedirlo y así ya... Va a haber cama, va a haber cama en el bungalow. ¿Qué te pasa? ¿Estás? ¿Eh? ¿Estás a gusto ahí? ¿Sí? A mamá también, pero nos vamos a ir ya. ¿No queréis ir con papá? No sabemos si quiere ir o no. A ver si metemos mano ya a las habitaciones, pero en cuanto se termine el bungalow, también sacaremos para la litera este colchón. Va en la parte de arriba de la litera. La cuna que ahora está aquí irá en nuestra habitación a modo colecho. Y aquí dejaré simplemente el Moisés que está todo tirado. Y todo eso se tiene que ir al bungalow. Todo el ordenador y el escritorio y demás. Así que, nada, a ver si termina Natán ya. Y nos vamos a comprar un canapé. Quería pasar también al Leroy a por el suelo ya, pero a Natán no le apetece. Así que nos tocará volver mañana. Bueno, vamos a irse a encargar el canapé y si nos da tiempo, pues un poco de parque hoy. Hoy toca parque. Ya hemos comprado canapé. Lo único, tardamos lo que esperábamos, 15 o 20 días. Hemos venido al Leroy ahora. Vamos a elegir suelo, aunque no nos lo llevemos, pero para ir viéndolos y no... Y eso. Ah, y que tenemos que coger también otra cosa. Todos los santos días aquí. Pero bueno, vamos rápido. Llegó el momento de elegir suelo. No me puedo creer. Y esta niña está... La hemos puesto a merendar en el coche. ¿Está rico, hija? ¿Sí? Estás guapa. Estás guapa. Estás guapa. No, eso es de mayores, son chicles. Tú eres pequeña. A ver, ¿cómo le duermes? ¿Cómo le duermes? Al bebé. Muy bien. No, eso mañana, ¿vale? Hoy no. No, no, ninguno. Tú sujeta al bebé. Nuevo sándwich. Estaría alitas de pollo. Muy buenos días. Voy a cerrar la ventana. Y nos vamos. Estoy en una... Con un dilema fuerte porque me está gustando mucho la habitación. Que se ve como mucho más grande así. Más claridad. Pero yo quiero poner mis ventanas. Vámonos. Ah, el agua, claro. Es que ya peina al bebé. Para que yo pueda peinarla a ella, ya tiene que peinar al bebé. Luego me lo da para guardarlo. Ella es súper ordenada. Las llaves del coche. ¿Las llevas tú? Ah, las de mamá. Yo he repetido ropa porque me voy a la finca corriendo. A dar una mano. Vamos. A dar una mano a la balitera. Y a las diez tengo matrona. Coge a la niña. Cuidado. Solito café. Y nos vamos. Nos vamos. Llegamos al final a las casi tarde. Y a estar agosto despertarse. No vamos al cole. Se volvieron locos. Se han venido corriendo hacia mí. Se han pasado bien esta noche rompiendo una bolsa. Curi, curi. No es todo. Es que son. Ya se han calmado un poquito. Ay, ay, ay. Me he caído. La caja. Ya he hecho mi mini trabajo. Me voy a la matrona. Y ahora vuelvo. El otro día alguien me puso en el vlog pasado un comentario. Me ponen. ¿Te has pasado el vídeo? ¿Entro de casa? ¿Salgo de casa? Voy a tal sitio. Vuelvo de tal sitio. Es que os pregunto. Que mi vida es así. O sea. ¿Qué os voy a enseñar? Lo que hago aquí va en un vídeo aparte. En la matrona no os puedo enseñar. Muchas veces voy corriendo y no me da tiempo a nada. Ahora vengo mía. Pues así voy. 20 minutos aquí y ahora para la matrona. Otra vez aquí. Madre mía, una hora de retraso. Una hora. Con todo lo que tenía que hacer yo aquí. Es que ¿cómo voy a avanzar? En fin, bueno, todo bien. Una rutina con la matrona. Y ya preparaciones, o sea, cuando se va a hacer preparación al parto y todo esto. Voy a ponerme a pintar ahora que tengo dos horas cortas antes de irme a buscar a la niña. Ahora sí, bebé dormido acaba de llegar Natán a comer. Esos lentejas y me está haciendo unas verduras al vapor. Y mejillones. Mi antojo de mejillones. Ratito, ratito de paz. Ratito de descanso. Luego a ver si antes tiré al parque. Hoy creo que vamos a ir al parque. Tuve si ir a comprar el suelo. Ayer al final solo lo vimos, ¿no? Lo compramos. ¿O no? Es que no quiero comprar cosas. Vale, pues no. Pues haremos parque y... Y quiero ponerlo de las cortinas. Ir cerrando cosas. Estoy muy cansada, pero... Hay que hacerlo. Cuanto antes, mejor. Así luego descanso. Yo aquí guardando cosas en la cama. Y esta niña... ¡Tienes frío! Pero esa... ¡Mamá! Uy, es que ese abrigo es para Nicole. Ese bebé es muy pequeño. A ver. Ella está obsesionando con poner abrigo al bebé. Así va a salir. Sois iguales. Así te vas a ir a la calle. Ah, a dormir vais ahí. ¿Y tú? ¿No te has calor? ¿Te has frío? Niña. ¡Ala! Ha puesto el bebé. Se ha dormido. Sí, tiene los ojos abiertos. Está despierto. Te está viendo, ¿eh? Me estás agobiando con el plumas, Chloe. Hay 30 grados. ¿Tienes calor ya? No. ¿No tienes calor todavía? Sí, ¿no? Venga, vamos a vestir y vamos a ir al parque. Luego subo y me pongo con el tema cortinas. Que eso es lo que me estaba haciendo. Aquí debajo sacar un store a ver si me gusta. ¡Mamá! ¿Qué tienes? ¡Una pelusa! Te has manchado un poco merendando, ¿eh? Mirad, tenía este store que una vez compré un riel y con el riel me enviaban el store. Y lo tenía guardado. Y es que, ojo, es súper bonito. Y es de estrellitas y la luna. Y como total, en la otra habitación tengo que comprar unas cortinas blancas por lo de las caídas que os conté el otro día. Pues creo... A ver, es que voy a pisar a esta niña. Creo que voy a poner ahora un store ahí. Es que me parece ideal. Ahora para la habitación rosa. La alfombra, finalmente, sí la voy a cambiar. Vamos, esta la voy a poner en la otra habitación. ¡No, mamá! ¿Qué quieres, mi amor? Que nos vamos al parque. Sí, se ha dormido el bebé, pero nos vamos al parque. Total, que creo que me gusta. Es muy bonito ese store. Y con las caídas que eran en este color, luego las meto. Total, que ahora entonces el tema cortinas hay que liar una buena de taladro. ¡Mamá! ¿Qué? Tiene un bolsillo. Yo no. ¿Tú no tienes bolsillo? Te pongo guapa, vamos al parque y luego venimos a jugar. Trato hecho. No, 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 no me escuchan ni nada. Nos vamos a vestir y nos vamos al parque. Creo que me quedo con esas cortinas. Allá va. Ahí va. Oye, yo creo que hay que ir a casa ya, ¿eh? A casa. No ha tenido dos horas de parque suficientes. Ya en casita, a una hora prudente, niña bañada, y vamos a cenar. Buenos días. Hoy me he levantado pronto, porque ayer nos acostamos pronto. Estoy quitando un poco esta mañana y a coger a la niña en el cole. He venido al finca un rato. Tengo un rato para ir a Pilates. Vamos a ponernos hoy a poner lo que son las talas de la litera, que ayer Natán las dejó cortaditas. Así que nada, vamos a por ello en este jueves. Me está dando unas pataditas. Esta niña se acaba de despertar. En fin, que vamos a aprovechar esta hora y poquito que tengo. Bueno, hasta aquí me he acudido en la finca. Voy para Pilates. Estoy ahora mismo sin ningún tipo de fuerza. No sé si por haberme levantado a las 11, si también es que tengo agujetas del fisio del otro día. Si es que desayuno... O sea, me he levantado a las 7. No, 7 menos 4. Y he desayunado a las 7. Son casi las 11, eso quería decir. No sé si es que estoy ya desvanecida de hambre. Tampoco puedo comer antes de ir a Pilates, porque si no me vienen los ardores hasta el infinito y más allá. Así que... También, hoy hace calor. ¿34 grados? ¿A qué es hoy? 26 de septiembre. Pero bueno, mañana ya bajan otra vez. Total, que ahora mismo estoy desvanecida. He estado limpiando un poco las ventanas. Natán también tenía rayos. Ha ido al médico momento y ha vuelto. Y bueno, que eso. Que me voy a Pilates un rato. Ahora sí, ya en casa. O sea, niño ha llegado con ganas de jugar. Y está. ¿Ese es naranja? ¿Ese es naranja? Muy bien. Ahora voy contigo a jugar. Vale. Os voy a enseñar que ayer me llegó... A ver, que pongo sobre aquí. Ahí me veis. Esto ya nos vamos a ir. Esa es la funda del colchón que la tengo ahí para... Recién limpia para tapar el colchón cuando nos lo llevemos. Y ya nos vamos a llevar... Como mucho, el martes o el jueves. Yo creo que en este fin de ponemos el suelo. Creo. En total, que ayer... Este ángulo no me está gustando nada. Ahí mismo. Ayer me llegó un paquete que he pedido en la Cheyenne. Me salió el anuncio y vi que había modelitos nuevos y esto no se termina de curar. Y he cogido un jersey beige para Chloe porque eso, no tiene jerseys. Y ya de cara a invierno le vi muy mono. Y es que Nicole tiene uno beige parecido. Entonces, no igual, pero también en beige. Así que... Este. Y luego lo que no me pude aguantar es que vi que había... De la misma talla me falta el aire hoy. Y he cogido este conjunto. Esta es talla de Chloe. La vi en más colores, pero me gusta mucho este como... Es un azulado. Bueno, que es de punto así súper calentito, más como para invierno. Vamos, invierno, navidad y demás. Con el lellín a juego. Es nada, como un tipo chándal. Pero es que lo mejor es que la vía es exactamente igual de bebé. Para Nicole. Entonces, pues nada. Se lo cogí a las dos igual y me llegó ayer esto. No puedo enseñaroslo de otra manera mejor. Uno por aquí. Y otro por aquí que el de Chloe se ve como enorme. Y les había estos... Porque normalmente no pillo talla de 0,1 y ya 2,3. Pero de estos había. Y además se ve un punto súper gustoso con todo el volantito. Me gustó un montón. Y nada, todo aquí lo tengo que guardar. Y me llegó ayer. Ahora nada. Se está haciendo la comida. Me hacen unos canelones al horno. De estos congelados. Hoy no me complico. Voy a jugar. Un rato con Chloe tengo ardores. Ya tengo ardores. Me he comido al salir de Pilates. Me moría de hambre. He parado en el Mercadona. Y me he comprado un bocadillo jamón serrano. Esto es del Mercadona. Pero porque van con tomate. Entonces he quitado el jamón. Y me he comido básicamente el pan con tomate. Y luego he llevado a Natán otra a la finca. Y le he dado mi jamón. Y ahora me está sentando fatal. Así que me voy a tomar una pastillita para los ardores. Y luego esta tarde no sé. Le había dicho a Natán de ir a la finca a avanzar. Pero me ha dicho con la niña. Y he dicho. Bueno. Como ve. Que hace calor. Os le digo playa. Bueno. Ahora mismo no quiero saber nada. Porque estoy súper cansada. O sea. Estoy hoy agotada. No sé si. Eso. Entre agujetas del fisio. El calor. Que madrugado. No lo sé. Pero bueno. Que. Luego vemos. Plan de tarde. De momento. Ay. Patadita que me ha dado. Bueno. Eso. Espero que se haga la comida. Voy a hacer un rato con esta. La dejo jugar más o menos 40 minutos. Y a las dos y media se acuesta. Ya hemos cogido rutina de cole bien. Y ya así se echa sus siestas. Se está yendo a dormir antes. Hoy se ha levantado un poquito antes. Porque se acostó un poquito antes. Así que. Mejor. Mejor. Vamos mejorando. Bueno. Al final hemos decidido. Ahora por la tarde. Nos vamos a la finca. Porque mañana. Viene mi suegra. Que le llevamos como retrasando varios días. Para que se quede en el bungalow. Así que. Nos vamos. Vamos a dar empujón final al bungalow. Y mañana por la mañana. Con suerte. Yo no creo que nos dé tiempo a poner el suelo. Pero bueno. La semana que viene sí o sí. O mañana vamos a empezar de hecho. Total. Que se acaba de despertar. Chloe de la fiesta. Está merendando. Y a mí justo me ha llegado. Y os quería enseñar. La nueva novedad de Yepoda. Que me acaba de llegar. Y es que han sacado. No sé si lo habéis visto ya por Instagram o por redes. Los refills. Todos los productos recargables. En bolsitas biodegradables. Con lo cual. Esto es perfecto para contribuir al planeta. Y también ahorrar dinero. Pero ya que podemos guardar nuestro bote. Limpiarlo bien. Y rellenar. Me ha llegado el Retail Hero. El de Purify Hero. Que estos dos son los serums. Y luego. El de Milhaz. Que me viene perfecto. Porque se me ha gastado. O sea. Queda. ¿Veis ahí? La gotita que queda. Así que lo voy a rellenar ahora. Y así os enseño como se hace. Súper sencillo. Y también tengo la crema de noche. Que esto voy a esperar un poco. Porque mirad también. Que está tiritando. No sé si podéis verla. Que queda. Nada. O sea. De hecho ya. La estoy aprovechando. Porque así. Bueno. No sé si ya va a salir. No sale. Entonces lo que hago es. Aprovechar las últimas gotitas. Sacando el palito. Total. Que. Maravillosa. Esta nueva novedad de Yepoda. Con todas sus bolsitas. Y súper cómodo. Y súper práctico. Os voy a enseñar rápidamente. Antes de irnos. Cómo se hace. Con el de Mishap. Por ejemplo. Que es el que. Nada. Me queda este. Me lo hace. De hecho me voy a echar ahora. Así tal cual llevo la cara. Para darle un plus de hidratación. Que este se puede echar en cualquier momento del día. Ya sabéis. Y así nos aporta. Es luminosidad y jugosidad. Y todo esto que falta. Le hace a mi cara. Y ahora se me está curando el labio. Y ahora por aquí está empezando otra roger. Estas cosas que tiene. Esta tripa. ¿Qué le vamos a hacer? Nada. Voy a tirar. Muy importante. Cuando vayáis a abrir un nuevo. Una nueva bolsita recargable. Viene la cantidad exacta. Que os va a acabar en cada bote. Cada bote con su cantidad. Entonces. Es muy importante. Para que no se contamine el producto. Entre las menos bacterias posibles. Y demás. Me está dando una pedazo de patada. Aquí tengo unos pies. Es muy importante limpiar bien el pote y lavarlo. Entonces. ¿Cómo me queda? Es que no hay menos. Vais a ver lo que queda. Voy a terminarlo. Y así ya lo puedo lavar bien. Eso quedaba. Dos flip-flips. O sea. Me ha llegado justo a tiempo. De hecho. Voy a aprovechar. Y esto viene bien. Para el cuello. Aprovechar. Está la última gota. Total. Que para grabarlo. Simplemente. Un poquito de agua. Jabón. Así con todos los gotes. He echado una chispita de jabón. Agua. Ajito. Y vacío. Voy a aclararlo bien. Tiene que estar bien seco. Y ahora. Una vez que esté bien seco. Os enseño. La sencillez. De cómo se recarga. Vale. Ya tengo el botecito seco. Ya sabéis. A partir de ahora. No tiréis los botes. Directamente podéis comprar. Las bolsitas recargables. También. Muy importante. Ya lo he hecho también. Limpiar la boquilla. Para eso. Que no se contamine. El producto. Con un poco de agua. Y queda limpia. Y. Como os he dicho. Viene la cantidad exacta. A ver cómo lo puedo hacer. Para que me veáis. Bueno. Lo primero. La bolsita. Se abre por aquí. Tiene un pequeño corte. El de Miss Huff. Tigo. A ver si la estoy liando. Y estoy poniendo otro. Se presiona un poquito. Para que abra la boquilla. A ver si puedo. Por ahí se voy a excluir. Y directamente en la boquilla. Se mete dentro del agotecito. Y se recargaría entero. A ver. Que no quiero liarla. Y quiero que lo veáis. Si vamos empujando desde abajo. Para que salga bien todo. Y también es muy importante. Que no quede nada. Por eso. Aprovechad las últimas gotas. De vuestro producto. Y que no. Que no os quede mucho más. Porque una vez. Abráis las bolsitas. Mídeos nada. Véis. Mejor que las rellenéis enteras. En el paquete. Por eso. En el botecito. Por eso mismo. Para que no. Se contamine el producto. Y queden ya guardadas. Aquí. Y libres de contaminantes. Nada. Voy a determinar. Porque me parece que he hecho el agujero pequeñito. Voy a ir rellenándolo. Y ahora os enseño como queda. De relleno. Entero. Al milímetro. Mamá. Este es de mamá. Este es de mamá. Sí. Tengo aquí esta niña. Este yo. Tú ese. Sí. Ya me ha robado la crema. La encanta. Mirad. Va saliendo poco a poco. Con paciencia. Para no desperdiciar nada. Se va haciendo la bolsita. Yo creo que yo más. Yo más. Y hasta el final. Lo que os he dicho. Al milímetro. Vienen en cada bolsita. La cantidad exacta. De lo que va a caberos en cada bote. Así que nada. Listo. Se vuelve a tapar. Y ya tenemos. Un nuevo de Miss Half. Bien fresquito. Así que. Lo dicho. Probad este nuevo lanzamiento. Que si tenéis algún producto. A punto de que se agote. Estáis a tiempo. Y os va a venir súper bien. Abajo en la descripción. Os dejo el link. Te estás dando crema. Tesoro. Ahí está. Total. Voy a recoger esto. Y que os quería enseñar. Que justo eso me ha llegado el paquete. Y digo. Me viene perfecto para enseñaros. Así que lo vamos a guardar. Y. Esto a la basura. ¿Qué? Claro. Ya hay que guardarlo. Luego nos echamos más. ¿Vale? A la noche. No. No me deja. Y lo he hecho. Nos vamos a la finca. ¿Has merendado ya? No saben. ¿No has merendado? Pues deja ya las cremas. Esta es Doña Potingues. Y Doña Cremitas. Nos vamos a la finca. A terminar. A falta de suelo. No puedo creerlo. Están haciendo spoiler. Que lo dejamos por aquí. Llevamos toda la tarde aquí. Trabajando. Me duele la tripa. Se la ha tripado. Necesito tumbarme. Hace un airecito. Ahora mirad que rico. Mirad que un poquito. También está. Nos vamos a cenar. A las ocho y media. No puedo más. No puedo más hoy. Ya. Suficiente. Mañana vendremos. Ahora dice Natán. De poner suelo. Lo primero. Bueno. En verdad el vlog se acaba. Así que. Coge mi bolsa Natán. Porfa. Toma. Mete esto. Voy a guardar los juguetes de la niña. Que está. Vamos a estar en la casita. Hemos dejado los juguetes tirados. Ni voy a cenar. Me voy a tumbar en la cama. Y que se encargue ese señor. De su hijo. Porque ya me encargo yo de la otra. No me da la barriga de sí. O sea. No puedo más con la gravedad. Necesito tumbarme hoy. Porque no hemos parado más que una hora. Una hora y poco. El rato de siesta de Chloe. Y no puedo pegarme estos tutes. Me lo decís. Y lo sé. Y lo sé. Pero es como eso. A contrarreloj. Bueno. Ya ven mis suegros. Para que no. Para que puedan estar aquí decentemente. Pero bueno. Ya. Ya va quedando poco. La semana que viene seguramente. O sea. Bueno. Es que es 100%. La semana que viene. Por dentro. Eso. Se ha terminado. Vine a buscarme. Voy a guardar esto. Y nos vamos para casita. A cenar. Ya estamos en casa. Por ahí está Natán cenando con Chloe. Estoy muerta. Acaba de publicar. Estoy flipando. A tumbar. Bueno. Tengo que levantar a desmaquillar. Pero me voy a tumbar. Tengo los labios. Qué fija. Qué fija estoy. Bueno. Da igual. No. Esto no me está favoreciendo. En absoluto. Decía. Que me acabé de publicar. Menudos pelos. Vídeo de. El bungalow. Capítulo 7. Y me he puesto a ver un poco por encima. El capítulo 1. De la serie de vídeos del bungalow. Llevo pegamento. Menuda diferencia de vídeos. O sea. Es alucinante. Ahí me da mejor la luz. Alucinante. Cómo ha cambiado en cuatro meses. Que eso. Nosotros vemos el trabajo súper lento. Pero. Increíble. Cómo ha cambiado la finca en general. En plan. Árboles. Cómo ha crecido césped. Cómo han crecido los árboles. Las plantas. La de plantas nuevas que hemos puesto. La casita de la niña. De verdad. Si es que es normal que estemos saturados y agotados. Si es que quiero parar. Me dice Natán el otro día. Necesito. Cómo me dijo. Dice. Estoy muy aburrido ya de mi vida. En plan. No quiero estar todos los días trabajando en la finca. Dice. Necesito un cambio de vida. Digo. Tranquilo. Que te queda un mes. Por Nicole. En fin. Que este vídeo se acaba aquí. Que ya mirad mi cara. No doy más de sí. Me voy a desmaquillar. Me voy a meter en la cama. Me voy a echar bien de cacao. No soy yo. Y lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado este vlog. Es muy repetitivo al final de nuestros días. Pero bueno. Prometo días mejores. También es la recta final del embarazo. Y poco puedo hacer. O sea. Hago mucho. Pero puedo hacer pocas cosas más diferentes. Porque nos urge acabar lo que estamos terminando. Para poder hacer la habitación a la criatura. Porque los días cuentan. No tengo ni un triste body lavado. Y eso. Y cada día es uno menos. Así que nada. Que bueno. Que lo dejamos por aquí. Gracias por estar ahí. Y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!